Continuamos con Más Salud con el Dr. Barahona Hoy desde el Hospital Metropolitano le explicamos qué es la osteoporosis y sobre todo, cómo se puede corregir a tiempo para evitar las complicaciones La osteoporosis es la enfermedad del hueso que hace que el hueso se vaya debilitando poco a poco que vaya perdiendo fuerza y por ende densidad mineral ósea, o sea la fortaleza ósea y esto lleva a que la persona posteriormente y una vez que tenga el huesito ya débil comience a tener mayor riesgo y mayor predisposición para tener fracturas La osteoporosis es una patología que puede encontrarse tanto en hombres como en mujeres pero sí se ha visto una mucho mayor frecuencia de esta enfermedad en el género femenino ósea, las mujeres después de la menopausia son las que están en mayor riesgo de tener esta patología Sabemos que en las mujeres este padecimiento es mucho más frecuente porque en las mujeres una vez que se entra en la menopausia bajan las hormonas sexuales, los esteroides sexuales que estos son los que nos dan protección a los huesos entonces una vez que se deja, se bajan estos niveles aparte del envejecimiento que ya hay por el paso de los años el huesito va perdiendo fuerza y va perdiendo estímulo estrogénico y por ende se nos da la osteoporosis En todas las mujeres postmenopáusicas se recomienda hacer la prueba de tamizaje que es el ultrasonido de calcáneo y en las mujeres que sale alterado el ultrasonido de calcáneo, el paso siguiente es hacer la densitometría En la densitometría vamos a ver que tan fuerte o que tan débil tenemos el huesito y dependiendo de los resultados de esta densitometría es en la que podemos decir si el paciente está en rango de osteopenia que es el paso antes de la osteoporosis si está en osteoporosis y que tanto riesgo tiene para tener que dar o no tratamiento En las mujeres que no han llegado a la menopausia este examen se podría hacer únicamente en aquellas que tienen factores de riesgo para osteoporosis por ejemplo que tienen alguna enfermedad concomitantes, alguna enfermedad previa como la artritis reumatoide que tienen asma y que utilizan medicamentos que pueden llevarlos a tener osteoporosis como por ejemplo son los esteroides Los esteroides nos van a debilitar el hueso entonces en las enfermedades que como tratamiento usan esteroides de forma crónica, de forma prolongada es recomendable hacerlos Es importante que sepamos que la osteoporosis es una enfermedad silente, o sea no nos va a dar molestias ni nos va a dar ningún síntoma y en muchas ocasiones la primera manifestación van a ser las fracturas Entonces, si es importante que toda mujer polmenopáusica, o sea que ya no menstruan se hagan un examen de densitometría ósea para ver cómo están sus huesos, qué tanta fortaleza tiene También es importante en aquellas mujeres que no han tenido un buen consumo de calcio, de vitamina D porque esto es lo que hace que el huesito desde nuestra juventud se comience a ser fuerte Entonces, si no hemos tenido un buen suplemento de calcio, de vitamina D si es importante que una vez que ya llegamos a la polmenopausia nos chequeemos los huesos para ver que no haya debilidad en ellos Es importante que todas aquellas personas que consideren que puedan tener esta patología en sus huesos que puedan padecer de huesos débiles Consulte para que se le haga un diagnóstico temprano, un diagnóstico certero y que así puedas decidir tratamiento Ya sea en la fase temprana, que es la osteopenia o en la fase ya de osteoporosis en donde ya tenemos que dar unos tratamientos más intensificados para así evitar que progrese y que hayan fracturas Es importante recordar que aquí estamos tratando de prevenir fracturas que nos pueden llevar después a muchas complicaciones y que la persona puede tener muchas limitaciones para su vida posterior y lo que queremos es tratar de disminuir estas fracturas y que la persona tenga una mejor calidad de vida Aquí en el Hospital Metropolitano actualmente estamos haciendo tanto las densitometrías como la valoración de las mismas con todos los problemas óseos para llegar a este diagnóstico macetero ¿Cómo se puede?